Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Horizon 115 En esta ocasión les traigo un video super... Bueno, no sé cómo va a salir, yo creo que va a ser algo gracioso Pero vamos a probar el nuevo Battle Royale del momento El Battle Royale que está rompiendo todos los esquemas Que está ganando a Fortnite Battle Royale, a PlayerUnknown's, a Apex, a todo el mundo El mismísimo Mario Royale, Mario Bros Battle Royale Bueno, yo sé que solo escuché este nombre no tiene sentido O sea, no se entiende que Mario, Mario, Battle Royale, what the fuck que es eso? Bueno, vamos a probarlo hoy Leí la noticia por ahí de que ya sabéis ser un nuevo Battle Royale de Mario Bros O sea, no tiene sentido Pero no lo he probado todavía, entonces este es el momento para probarlo Y le dejaré el link aquí abajo en la descripción para que puedan entrar Entonces vamos a entrar ahorita y nuestras primeras impresiones Bueno, entonces vamos a entrar a la página que es InfernoFlux.com Y bueno, a veces sale... Ya, a veces sale un mensaje de que puede ser una página de virus o algo así Yo le vi continuar, acertorrijo con tal de hacer este gameplay Mario Royale, ahorita hay 878 personas online Y en las noches suele haber más o menos 1000 personas online Clic aquí para ver los controles O... No sé, vamos a ver cómo funciona, ya A ver, el nombre, mi nombre es Ores de Isaac 115 El squad, me imagino que puedes jugar en squad O sea, pones un número aquí Tu compañero lo pone también y ya veremos un squad Que chévere, pero bueno, estoy bien solitar Así que vamos a ir en solo Ve, 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 todo eso son Mario A ver, a ver No, no, ya empezó y ni siquiera cancelen los controles El juego empieza en 11 segundos 74 players quedan Oh, oh, hay 74 personas jugando en este momento 2 de 1, el juego empieza en 3 de 1 Pero no sé los controles, no sé los controles Ay, ve, para qué A ver, a ver A ver lo que sueles brincar, ¿no? What the fuck? Son millones de Mario Que será el primero que llegue a la meta Uh Y ahí Y no puedo correr No, no, ya morí Este es el peor bate royale que me ha ido a mí Es que creo que es necesario ver los controles primero Por lo menos para saber cómo corre Cómo hago el resto, ¿no? Bueno, el primero fue un fail Vamos a ver los controles ahora, así que sí Abajo, izquierda, derecha, ahí ve Ah, te voy a configurar, ¿no? ¿Veis? ¿Puedo jugar con? ¿Puedo jugar con mi mando? Ay, creo que configuré mi mando de PS4, ¿en serio? Oh Sí, 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 sí Estoy jugando con mando Qué genial, estoy jugando con el mando Con el mando del PS4, no me imaginé que se podría hacer eso A ver, parece que tengo que sobrevivir y llegar hasta el final Y que resto se muera Mira cómo todo el mundo va cayendo Pero va súper lagueado Uy, un mando se convierte en gigante Creo que llegar antes Y tratar de que se mueran tus amigos ¿Esto será cuál es el primer mundo? En el primer mundo había uno de estos para meterse, ¿no? No Allá, ahí estoy corriendo, estoy corriendo Si me tengo personado cuadrado, corro Quedan 50 personas Ay, 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 ay Entonces, a ver, pero ¿Cómo mata al resto? No sé cómo matar al resto Oh, súper, qué rápido estos mens A ver, ¿será que llega o no lo meta? A ver A ver Trepa, trepa, trepa Bien, bien, bien La pasamos Al menos no morimos Ah, me imagino que todos los que quedaron Van al siguiente mundo Y se irán en el inverno a poco a poco Hasta que solo quede uno Claro, claro Y así me imagino que jugaremos todos los niveles de Mario Eh Vamos más rápido Vamos más rápido A ver Si más no recuerdo Tenía que pasar por acá No sé Estoy tratando Ay, ya murió uno F, F Por ese mismo No, hijo de puta Que top 36 o top 37 No sé Fuera bueno que se pudiera elegir 15 O sea, cambiar de color al Mario A ver, a ver Estoy primero Eh, eh, eh No, no creo que yo voy a perder aquí No, 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 no Uff ¿Qué? ¿Con qué morí? No, no, no Uff ¿Con qué morí? No vi con qué morí What the fuck ¿Será que fue esa tortuguita que me... Mira, su martillo Uh, no, no, no ¿Y ese Mario? ¿Ese Mario nos puede matar a nosotros? No creo, ¿no? O sea, todos somos chiquititos A ver, a ver Coro, brinca, brinca, brinca No me acostumbré los controles Uh, no mueras, no mueras A ver, aquí va a salir esa vaina o no No, no salió, no salió Libia, ahí salió un Mario Bueno, bueno Al menos subimos Hasta el siguiente nivel Ya, ya, ya Ya, el primer nivel Easy peasy Ya estamos entre los 37 mejores más o menos A ver, a ver Aquí con calma Creo que no es No es quien primero llega Así que No es necesidad No es necesario Ir tan rápido Aunque las monedas Si me servirían Creo Miren Mario allá arriba Brinca Bien Aquí se puede entrar ¿Qué? No Se supone que cuando tú te paras En una de esas No sale No sale la El monstruo La planta A lo mejor como es Battle Royale Ahí sí sale siempre Mario de Battle Royale ¿Qué será lo siguiente? Pokémon Battle Royale Hay que sacar el provecho Al máximo A todos los que se pueda De Battle Royale Está súper que loco Este es Mario Battle Royale A ver si consigo algo No, no, no Aquí me espero Nomás No me espero Al parecer Oh, yo quiero eso Yo quiero eso Sí, sí, sí Tengo una vida extra ¿O qué? ¿La cogí o la cogí? No sé si la cogí A ver ¿Será que puedo matar a alguien con esto? No Era de lanzarlo por el otro lado No, no Era de lanzar el longuito Por otro lado Por ese lado Uh Uh Brinca No, muchachos No, me caí Combates reales de 75 personas Por lo que puedo ver Y se ponen en diferentes mundos De Mario Bros Y tienes que ir pasando De fase en fase Hasta que solo quede uno Supongo Imagino que será así A ver Pero el problema es que Como todos son igualitos No, hijo de fruta Me pongo ese desgraciado Yo quería hacer eso Es súper difícil Es que también me mareo un poco Porque todos son igualitos Ya hay mil jugadores Ahorita conectados Sí Este es el juego Que va a derrumbar a Fortnite Fortnite Olvídate, papá A ver, Mario No me fraudes Brinca Brinca Cuidado esos cabrón No, no, no No me olvido de esa planta Madre Van a pensar que soy un mando Que nunca jugó Mario Bros Estás poniendo tan pronto Todo es el simple Mario Bros Tú se lo podías pasar a las horas ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora no puedes? A ver ¿Qué pasa si entró aquí? Ah, Bibi sí puede entrar Loool Es como un minibon Para divertirse un rato Esta es mi partida Esta es mi partida Definitivamente Bien, bien Bien No, no Uff Casito, casito, casito No, no No, pero yo brinqué Yo brinqué Que falso Brinqué a tiempo No, no, no Cuidado, cuidado Miren, miren Estás que mandan De un lado para el otro Esa 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 Casco de tortugas Ya mejor me voy para arriba Y aquí salimos Estaba peligrosa esa vaina No, no, no Ya Muy bien Ya me voy con cuidado ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Ah El Mario que tenga la estrellita Puede matar a los demás Marios A ver, a ver, Mario Vamos No te mueras Cuidado, cuidado Cuidado con esas No, no No, no Brinca Brinca Ya, ya, ya Con calma, compi No, no, no Corre, corre, corre Antes que te lancen esa tortuguita Uff Un cañón No, 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 no Pinche Mario Pinche Mario Pinche Mario Hijo de puta Este Mario coge la estrellita Se pone a matar a todo el mundo Estoy super quemanquísimo No solo en Fortnite Sino también en este Battle Royale Uff Eh, yo quiero eso Eso, no Eso es venenoso Eso no es venenoso Sí, sí Es venenoso Qué bueno que no lo coge Uff Miren esa tortuga Esta tortuga No, no Uff 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 Casi matamos Aquí no se puede entrar No Creo que voy a último Voy a último Pero Los últimos serán los primeros Dice la isla Sí, sí, sí Ya llegamos Y no como Sony Universe Sony Universe Bien, bien, bien No es el tiempo No Vamos allá Bien Bien, bien, bien Una estrellita Nomás Quedan nueve jugadores No, no, no Uff Uff Solo quedan nueve jugadores Y ese man ya perdió vida Uff Uff Quedan 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 Así que Ojito Ojito Ay, no, 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 no No Como no me canse Estaba ahí nomás Ya solo quedaban nueve Bueno, a menos que en el top 10 Así que yo me doy por ganador Vamos a jugar otra partida más Está entretenido Está divertido Como para echarse unos 5 minutitos Así de jugar con los amigos Estaba acá Ya está Se puede en squad Debería probar en squad Like si quieres que juegue esta partida Este, esto en squad No sé si en directo o así nomás Pero está súper que chévere Oye, si Esto se puede jugar con los suscriptores Porque solo entras a la página Y ya está No tienes que cagarte nada Deja tu comentario Si quieres que lo juegue en directo O si Grabo otro gameplay Pero ahora jugando en squad Uff Vamos, vamos Ay, me necesito No Pinche Mario amarillo Pinche Mario amarillo Se quedó ahí campeando Se quedó ahí campeando Pinche Mario amarillo Y el cabrón Retrocede para matar Todos los que pueda En vez de seguir avanzando Eh, yo quiero eso Yo quiero eso Yo quiero eso Oh, sí, sí Tengo una vida extra Sí, 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 sí O sea, si me muero Revivo A ver, a ver ¿Y aquí? ¿Alguien me puede dar lo que está aquí? Oh, sí, sí Ah, no, no Solo está muy bonito Uy, ese es venenoso A ver, brinca ¡No! Uh ¡Oh, me salvé! ¡No! ¡Qué conexión interrumpida! ¡No! ¡Qué trampa! Justo cuando me está viendo De poca madre Mi internet está bien Los servidores se cayeron No necesito Los servidores se cayeron Ya tienen la vida extra Y hasta Esto se está pareciendo a Fortnite Y hasta se caen los servidores ¿Ah? Hasta esto le copia Fortnite No se ve Battle Royale No, se cayeron los servidores Creo Justo ahorita Y yo ya mismo tengo que ir a la universidad Así que creo que Creo que dejaré gameplay por aquí Porque No voy a poder jugar más Mira, mira Se cayó la página Que está Espero Nintendo no lo haya tumbado Porque Nintendo es muy exquisito Con el copyright Entonces, bueno Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen un buen like Si les divertió este gameplay Le dejaré el link aquí abajo En la descripción Como ya les dije Mario Bros Battle Royale O Mario Royale Ven una probadita No demora mucho No tienen que descargar nada Solo entran en el link Y ya está Entonces nos vemos En el próximo video Chavelardos Un saludo a todos Y adiós